La Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales de IAEN y yo para conversar de un tema muy importante, estas prácticas de innovación de la gestión pública. Doctora Carrión, muy buenos días. Daniela Ruiz les saluda. Cuéntenos un poco de esta convocatoria que ustedes están realizando desde IAEN a las instituciones, a los municipios del país para participar en esta convocatoria para presentar los proyectos de buenas prácticas locales de innovación en la gestión pública municipal. Buenos días. Buenos días, Daniela. Un gusto saludarte y también a la audiencia de Radio Municipal. Efectivamente, desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales, junto con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, estamos emprendiendo un proceso en realidad de recuperar y valorar el trabajo que existe en los municipios con los equipos técnicos para la ciudadanía, de cambiar las condiciones en las cuales se prestan esos servicios públicos y visibilizar también el esfuerzo para mejorarlos. Muchas veces hablamos de los malos temas, de la inseguridad, de la corrupción, de los problemas de los presupuestos o de las faltas de capacidades técnicas, cuando en realidad a nivel de los municipios existen muchos trabajos que sí cumplen con las debidas garantías de transparencia, de valor público, de bienestar para la población. Entonces, ese es finalmente el objetivo que tenemos con esta convocatoria, que como digo, está destinada para los municipios de todo el Ecuador en diferentes ámbitos, en diferentes categorías, que las iremos explorando a lo largo de la entrevista. En este sentido, ustedes, ¿esta es la primera convocatoria que están realizando o ya han tenido experiencias pasadas dentro de este tema? ¿Existen siete ediciones de la convocatoria de buenas prácticas locales que han sido lideradas por la Asociación de Municipalidades del Ecuador, junto con el Congope y con la Golpar, es decir, entre los diversos niveles de gobierno? En esta edición nos estamos centrando exclusivamente en el nivel municipal y dándole un giro en el énfasis. Entonces, ¿cuál es la diferencia en esta convocatoria? Está destinada principalmente a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, pequeños y medianos, a las empresas públicas municipales y también a mancomunidades o consorcios de gobiernos descentralizados. Es decir, estamos ampliando un poco el espectro de las buenas prácticas locales y a su vez circunscribiéndolo a un tema que es transversal al quehacer de los municipios, que es la gestión pública. No solamente a los sectores, no solamente a agua potable o niñez o aumento productivo, por ejemplo, en el caso de los gobiernos provinciales, sino dando un panorama a algunas de las condiciones que permiten que los municipios funcionen, que operen en sí mismos. En ese sentido, también es importante que podamos mencionar cuáles han sido también los municipios o los gobiernos autónomos descentralizados premiados en convocatorias anteriores. ¿Cuáles han sido las experiencias positivas que ustedes han tenido de las convocatorias, de las ediciones anteriores de esta convocatoria para las buenas prácticas públicas? Efectivamente, existen municipios. No quiero señalar nombres o lugares o territorios. Más bien comparo con cuáles son los procesos. No entrar en preferencias. Lo que quiero señalar, sobre todo, la importancia que tiene en recuperar esfuerzos, por ejemplo, que estuvieron derivados de varios hechos que han sido complejos en los últimos años. ¿Cuáles han sido los esfuerzos de los municipios, por ejemplo, para la recuperación del espacio público en el contexto de la post-pandemia o durante la pandemia donde vivimos confinados durante casi tres meses entre marzo y junio del 2019? ¿O cuáles del 2020, perdón, ya la pandemia parece deteriorar? En el caso también, por ejemplo, ¿cuáles han sido los esfuerzos de la recuperación frente a las crisis financieras, crisis presupuestarias, que de todas maneras permitieron que los municipios sigan dando servicios o frente a las reducciones de recursos, cómo lo solventaron y cómo diseñaron nuevas alternativas, nuevas estrategias para mantener su actividad? En este sentido, nosotros queremos también reconocer que se está cumpliendo hacia el final de este año un ciclo de la administración municipal, como todos sabemos, entramos a una etapa preelectoral en donde se renovarán las autoridades locales y en ese sentido tiene mayor valor reconocer ese trabajo, también porque uno de los desafíos es la continuidad. ¿Cómo con el cambio de las autoridades en el 2023, los ciudadanos, todos nosotros, podemos también exigir a las nuevas autoridades, a los nuevos equipos técnicos, que las cosas que vienen funcionando bien, continúense, sigan mejorando y que sobre todo permitan crear territorios, y esa es una categoría en la cual estamos trabajando, territorios inclusivos, territorios resilientes, territorios que saben sobreponerse a las adversidades de diferente índole que hemos experimentado. Doctora Carrión, una consulta en este sentido también, es importante saber si esta convocatoria es para los proyectos que ya se han puesto en marcha, que ya tienen buenos resultados, o son para proyectos que se están planificando desarrollar a futuro. En esta convocatoria estamos enfatizando en los proyectos que han estado en ejecución entre ocho años atrás, es decir, en dos administraciones municipales, desde hace ocho años hasta hace dos años. ¿Por qué? Porque la innovación, esas ideas que surgen, esas estrategias, herramientas que adoptan las administraciones públicas municipales para proveer servicios o para generar condiciones que permiten su operación, tienen que demostrar que se pueden mantener en el tiempo. No es una idea que surge, se desarrolla en tres meses y luego se descontinúa. Necesitamos que sea también una alternativa que perdure en el tiempo. Entonces, ideas o innovaciones que tienen entre ocho y dos años de ejecución hasta el inicio de la pandemia. Y en ese sentido, ¿cuál sería entonces el reconocimiento, digamos, la entrega de valor a las prácticas que resultan reconocidas, estas buenas prácticas locales, tomando en cuenta que ya el proyecto ha sido y ha implementado, está puesto en marcha? Claro que sí. Bueno, hay que reconocer que el IAN es una universidad de posgrado del Estado y en ese sentido nuestro objetivo es apoyar a los equipos técnicos, pero también poner en valor y visibilizar esas prácticas. Cuando nosotros vemos los premios internacionales que brindan organizaciones como la CEPAL, como Naciones Unidas, como la OEA, el Ecuador normalmente está ausente. No aparece en los normas de la gestión y la administración pública en los concursos internacionales. Entonces, uno de los esfuerzos que queremos hacer es hacer un acompañamiento posterior a las prácticas que resulten ganadoras para presentarlas no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, darle visibilidad. Y junto con la Asociación de Municipalidades, también apoyar una difusión y un intercambio de capacidades entre pares, entre municipios, de tal manera que todos aprendamos y generemos entornos positivos para el aprendizaje. Y en ese sentido quizá me hace falta mencionar que esto es parte también de algunas de las... de la oferta académica que tiene el IAEN, por ejemplo, con la especialización en gestión pública o la maestría en auditoría gubernamental y control o la maestría en gerencia de empresas públicas. Estos casos pasan a ser también casos de estudio que nos permiten poner en evidencia y trabajar con los estudiantes en analizar estas prácticas innovadoras. También es importante ahí mencionar esta coordinación que tienen, ¿no? Desde la academia, hablando desde el IAEN, con los gobiernos locales, con esta Asociación de Municipalidades del Ecuador, porque en principio estas prácticas que serían premiadas, que serían reconocidas, también serían, también podrían ser replicadas a través del acompañamiento que ustedes realicen. Así es. Y de hecho, este día jueves 21 tenemos el lanzamiento del Laboratorio de Innovación Ciudadana, una iniciativa que está liderada por la Presidencia de la República en conjunto con el Cenecid y un conjunto de instituciones dentro del Plan de Acción de Gobierno Abierto. Y la idea es justamente, a partir de la sistematización de experiencias de innovación que desarrollamos desde el IAEN, pero también desde otras instituciones, comenzar a generar posibilidades de aprender, de compartir, de replicar, de crear espacios de asistencia técnica, para que también la ciudadanía se involucre en estos procesos. A veces es más fácil quejarnos, decir, algo no funciona. Pues bueno, ¿cuál es la propuesta que tenemos nosotros como habitantes de un territorio para mejorar esos servicios, para irnos a la simplificación de trámites, a la provisión directa o instancias de colaboración, o de alianzas público-privadas? Digamos, hay muchas alternativas que en algunos territorios han sido exitosas y que en ese sentido involucran también a las personas, a la gente común y corriente, a ti y a mí, que nos quejamos por los baches en las calles, o porque los servicios no funcionan, o porque la planilla de luz no recoge lo que debería ser. Cualquiera de estas instancias, muchas veces también, no solamente tenemos que responsabilizar a los municipios, sino ser proactivos como hombres, mujeres, niños, personas de diferentes edades y condiciones que estamos presentes en esas ciudades, en esas zonas rurales, etc. Doctora Carrión, es importante esto que usted acaba de mencionar, porque hemos visto como la disminución de esta participación ciudadana, de esta voluntad también de la gente, de la comunidad, de participar en estas decisiones de los gobiernos locales que finalmente terminan afectándonos a todos. Ustedes, dentro de las categorías de estos proyectos, de esta convocatoria, ¿contienen alguna categoría que precisamente impulse o que visibilice la participación ciudadana, proyectos que involucren la participación ciudadana de los municipios del país? Por supuesto que sí. Digamos, la incidencia ciudadana en la toma de decisiones, en esas palabras complicadas, pero finalmente la participación de todos nosotros en las decisiones municipales es un criterio de evaluación transversal a todas las categorías. ¿Cuáles son las categorías que estamos evaluando? Inclusión social y territorial, en donde se valora ciertamente la visión o la perspectiva de derechos humanos, inclusión social, la noción también de entornos y prácticas saludables y territorios resilientes. Esa quizá es la más directa en términos de involucramiento de la ciudadanía, pero tenemos otra que es fundamental en el involucramiento ciudadano que tiene que ver con gobierno abierto. ¿Y qué es el gobierno abierto? Es la posibilidad de mejorar la calidad democrática y garantizar el diálogo, el acceso a la información, la toma de decisiones informadas, a partir de criterios de participación, de transparencia, de colaboración, de alianza y de articulación entre niveles de gobierno o entre sectores de diferentes ámbitos. Entonces, esas dos categorías ciertamente son las que están más direccionadas a la participación ciudadana, pero también tenemos otras dos que son muy, muy importantes. Por ejemplo, innovación en gobierno electrónico. Qué importante ha sido para nosotros todos la innovación tecnológica para creación, para reducción de la brecha digital y tecnologías de servicios de teleeducación, telemedicina o simplificación de trámites o ejecución de trámites en línea, por ejemplo. Eso también es parte de la agenda digital que está trabajando en el Ministerio de Telecomunicaciones. Y otra de las categorías de las que estamos trabajando es innovación en gestión del talento humano, algo que muchas veces se piensa al interior de las organizaciones y que habla, obviamente, a la planificación del talento humano, a la clasificación de puestos o a la evaluación de desempeño. Pero las instituciones no son organismos abstractos. Las instituciones están hechas por servidores públicos, por hombres y mujeres que entregan su vida en el trabajo cotidiano en los municipios o en las empresas públicas o en las maternidades y que, por lo tanto, también el trato a esas personas es fundamental en términos de mejorar su perfil profesional. Y esto, nuevamente, la ventaja de VIAEN es ser una institución que tiene articulación con las diferentes instituciones del Estado Nacional. Esto lo trabajamos con el Ministerio del Trabajo, también para darle visibilidad desde la entidad rectora y que aprendan la entidad rectora a nivel nacional también de esas buenas prácticas de los gobiernos locales, de los municipios. Una de las, digamos, las quejas recurrentes de la comunidad es precisamente este tema de los trámites, el tema de la burocracia que se necesita para cumplir con las obligaciones, con las responsabilidades en los gobiernos locales. ¿Ustedes tienen o han tenido en algún momento algún proyecto de mejorar estas prácticas, por un lado? Y por otro, hemos visto algunos esfuerzos de los municipios, quizá de los más grandes del país, en trasladar toda esta tramitología al ámbito virtual, al ámbito electrónico. Sin embargo, todavía vemos una brecha bastante grande en el tema de educación virtual, digamos, de las personas. La gente todavía no tiene tampoco esa confianza para poder hacer un trámite de manera virtual. Prefieren todavía la presencialidad. En ese sentido, ¿ustedes están impulsando también algún tema con respecto a esta capacitación de las personas y también para continuar impulsando este gobierno local hacia la virtualidad? En este caso, desde LIAEN, hemos trabajado más bien en un proceso de acompañamiento a lo que sería la iniciativa y esta parte de la convocatoria, esa es la ventaja de hacerlo en asociación también, lo realiza la AME junto con el Ministerio de Telecomunicaciones. De hecho, por ejemplo, existen ya 58 municipios que han avanzado hacia una agenda digital y se desarrollan de manera progresiva capacitaciones, implementación de software, también instalación en algunos casos en aprovechamiento colectivo entre lo que son las propias comunidades y las demandas de las comunidades, por ejemplo, para tener Wi-Fi en zonas rurales o en su momento durante la pandemia lo que fue la entrega de tablets o de teléfonos inteligentes o de computadoras para los chicos que estaban en edad escolar y que requerían de esos recursos para cerrar la brecha digital. Desde LIAEN, nuestro rol es más académico, pero ciertamente hay un trabajo desarrollado desde los gobiernos locales con mucha fuerza en estos últimos dos años. Yo creo que el encierro, la pandemia, la obligatoriedad también de cambiar las modalidades de prestación de servicios nos forzaron a ir a una mayor digitalización. Todavía nos queda mucho por hacer, pero ha sido un salto espectacular cuando vemos lo que ocurrió en los últimos dos años. Entonces, en ese sentido, nuestra convocatoria lo que busca también es recuperar esas buenas prácticas para ver cómo se solventó, porque la brecha digital no es solamente la entrega de hardware o de software, es de enseñar a los usuarios a cómo operar en esas plataformas. Y esto ha sido particularmente sensible para personas adultas mayores o personas en zonas rurales en donde no tienen toda esa posibilidad de alfabetización digital. Seguro nuestros chicos de 10, 12, 15 años ahora ya son unos expertos de las computadoras, pero para una persona de 70, 80 años de zonas rurales todavía la presencialidad es importante y esa combinación de alternativas es algo que finalmente deben estar abocados también los municipios. No podemos de un día para otro o de un momento a otro transitar todo a plataformas digitales. Y bueno, finalmente la pandemia, digamos, obligó a hacer ese salto, un salto un poco brusco quizás para trasladarnos hasta esta era digital. Finalmente, para concluir ya, doctora Carrión, quisiéramos que nos comente en dónde las personas, los gobiernos autónomos descentralizados, sus representantes, pueden realizar la inscripción para participar de esta convocatoria, si tienen que cumplir con algún requisito adicional, además del tiempo que ya nos había comentado, y hasta cuándo está abierta esta convocatoria. Claro que sí. Toda la información está disponible en la página web del IAM, que es www.iam.edu.es. Me pueden escribir a mí directamente, andrea.carrión.ian.edu.es. Pero sobre todo en relación a tus consultas, esta convocatoria está dirigida a los equipos técnicos municipales de gobiernos medianos y pequeños, es decir, con una población inferior a 600.000 habitantes, a las empresas públicas municipales, a mancomunidades o consorcios de gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, estamos también fomentando a que haya esa integración entre niveles de gobierno a través de mancomunidades y consorcios. También tenemos una línea de trabajo a través de la Asociación de Municipalidades, y para eso, con gusto, podemos recibir preguntas y consultas de parte de ustedes. Quisiera que nos reitere las categorías que están convocadas esta vez. Tenemos cuatro categorías. La primera es innovación social y territorial. La segunda hace alusión a gobierno abierto. La tercera a gobierno electrónico. Y la última a gestión del talento humano. Entonces, inclusión social y territorial, gobierno abierto, gobierno electrónico, y gestión del talento humano. Las cuatro categorías. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Hasta cuándo está abierta el concurso, la convocatoria? La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre. Son bienvenidos. Vamos a tener un ciclo de webinarios o de sesiones temáticas la última semana de julio y la primera semana de agosto para difundir también y comprender mejor qué es lo que cada una de estas categorías significa y sobre todo, cómo se aplica desde lo local y para las personas. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Andrea Carrión. 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 Gracias, doctora Andrea Carrión.